¿Qué es el tema de la carnicería? El tema de carnicería, para que la gente se quede tranquila, acá en Supermercado Atilra no vamos a correr el riesgo de desabastecimiento. Uno cuando vio la noticia a nivel nacional de que iba a faltar la carne y demás, obviamente tomé contacto con los proveedores para consultar la situación y ellos me han dicho que lo que es Supermercado Atilra, nosotros vamos a tener carne, no va a haber ningún tipo de problema. ¿Se viene el aumento de carne la próxima semana o ya hubo un aumento esta semana? La semana pasada y esta semana hubo aumento, un 8% aproximadamente, y por lo menos hasta ahora un próximo aumento no me han comunicado, sino que ya el aumento ya está, ya estuvo. Por ejemplo, el kilo de asado, ¿en cuánto lo podemos encontrar en el Super Atilra? Hoy el kilo de asado, todo lo que es asado está a 900 pesos, y los cortes rondan aproximadamente entre 700 y 900 pesos, ese es el precio de los cortes de carne. ¿La gente se preocupa por el aumento de precios, o sigue llevando los mismos cortes de siempre, o trata de no comprar tanta carne como antes? Y obviamente que los aumentos no le gustan a nadie y la gente lo siente, es así. Pero por ahí el beneficio que hemos tenido ya hace varios meses, gracias a la billetera Santa Fe, que tenemos el 30% de recupero tiene la gente, entonces eso por ahí hace a que el aumento lo absorba esa forma de pago. Igualmente también contamos con otra forma de pago los días miércoles, tenemos el 20% de descuento con tarjeta nativa del Banco Nación, tenemos el 10% de descuento con tarjeta LIBER, y los jueves tenemos el 10% de descuento con tarjeta Mutual Unión, y las tarjetas de crédito del Banco Santa Fe. Entonces eso ayuda mucho a que la gente, digamos, no sienta tanto el aumento. ¿Con respecto a los horarios de atención, el público? Y los horarios que estamos haciendo en este momento son de 8 a 2 y media, y por la tarde de 15 a 19. Realmente no va a haber ningún tipo de desabastecimiento, nosotros trabajamos a través de la concesión de Sodecar, de Rafaela, y bueno, ellos nos han dicho que no va a haber ningún tipo de inconveniente con el abastecimiento de carnes. ¿Cuáles son los cortes que prefiere la gente? Bueno, hoy el asado de costillas, que sigue siendo el líder, digamos, de la mesa de los argentinos, o el más buscado, que se mantiene en un precio bastante competitivo, de 518 pesos, y también ha migrado mucho al tema de cortes de cerdo, por el tema del precio. Hace apenas una semana que abrieron las puertas, ¿cómo lo recibió la gente? La verdad que muy agradecido a la comunidad, realmente hemos tenido una aceptación muy fuerte, y la verdad que eso nos pone muy contentos. Sobre todo porque, bueno, toda la gente que está acá adentro trabajando, es local, es toda de acá de Sunchales. ¿Se vienen aumentos para la próxima semana? ¿Han tenido en lo que va de esta primera semanita que abrieron? ¿Tenés conocimiento sobre eso? No, mirá, hasta el momento la gente de Sodecar no nos ha comunicado nada de ese tipo de cosas, creería que se va a estar manteniendo en los mismos valores. Por lo menos es hasta el momento, hasta hoy, tenemos esa información, nada de grandes aumentos, ni ninguna cosa rara. ¿Cuáles son los beneficios o las formas de pago que brinda la COPE? Bueno, la COPE tiene varias opciones, como todas las tarjetas nacionales. Se está terminando de cerrar con la billetera Santa Fe en estos próximos días. Y después tenemos el servicio financiero propio, que es Nueva Car, que es una tarjeta propia, que es COPE Plus. Que, bueno, la gente ahí tiene muchas opciones, tres pagos sin interés en todos los artículos de almacén y doce cuotas sin interés en artículos del hogar. Contanos, Marcos, sobre los horarios de atención. Bueno, el horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 19, y sábados de 8 a 18, cumpliendo las reglamentaciones sanitarias de la ciudad y de la provincia. En este momento no hay desabastecimiento. Se dice que sí, que va a haber. En este momento no nos está afectando aquí en la ciudad. Contanos acerca de los precios. ¿Hubo aumento? ¿Se va a venir un próximo aumento la semana próxima? ¿Ustedes los están manteniendo? Mirá, viene aumentando más o menos un 2, un 3% mensual. Nosotros en este momento estamos manteniendo los precios. Esperemos que podamos seguir así. Por ejemplo, el kilo de asado, ¿en cuánto lo podemos encontrar en esta carnicería? El kilo de asado está a 659 pesos en este momento. ¿Y la gente, cuáles son los cortes que más lleva? Y los cortes que más lleva la gente es picada, milanesa, se vende muchísimo, y bueno, lo que es gozo buco, todo lo que sea para puchero, digamos. Esos son los cortes que más salen. ¿La gente a la hora de comprar, elige los precios, los combos, las promociones? Sí, totalmente. Sí, 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 sí. La gente pregunta mucho los precios y compra por determinada cantidad de dinero, más que por peso, digamos. Por ejemplo, ¿ustedes tienen diferentes formas de pago? ¿Hay promociones? Contame un poco sobre eso. Sí, tenemos diferentes formas de pago. Trabajamos con las tarjetas, débito y crédito. Y sí, tenemos combos. Todos los martes tenemos 10% de descuento por pago en efectivo. Y además tenemos combos que están todo el mes y todos los días de la semana. ¿Los horarios de atención de carnicería, Juani? Los horarios de atención son de 8 a 12.30. Y bueno, ahora por las restricciones, a la tarde se trabaja de 16 a 19 horas. ¿Y están en qué lugar ubicados? La carnicería está en Rotaña e Ilía, en el barrio 9 de Julio.